Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Secretaría de Prensa de la República Secretaría de Prensa de la República Secretaría de Prensa de la República Secretaría de la República Secretaría de Prensa 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 de la República Gracias. 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 Observamos en este momento el relevo en posición de las autoridades en guardia de honor. Gracias. 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 Escucharemos a continuación el mensaje del excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Buenas noches a todos. Estimadas esposas, hijos, padres, madres, hermanos y familiares de nuestros queridos héroes de la patria que tenemos aquí en este lugar de honor. Mi esposa Gabriela que me acompaña, señor presidente de la Asamblea Legislativa, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, señores miembros del alto mando de la Fuerza Armada, comisionados oficiales y personal de la Policía Nacional Civil, señores miembros de mi gabinete de gobierno, señores miembros del gabinete diplomático, gracias embajador Duncan por su apoyo en la investigación internacional que hemos solicitado para este incidente. Le agradecemos su respuesta prácticamente inmediata. Muchas gracias. Gracias. Miembros del gabinete de seguridad, el gabinete más exitoso de este gobierno, gracias en gran parte, en grandísima parte a estas personas que están atrás. Señoras y señores, amigos de la prensa, amigos que nos ven a través de sus casas y sus teléfonos, amigos todos. Cuando recibí la noticia terrible de lo que había sucedido, al principio creo que muchos de nosotros tuvimos eso al inicio, lo que queríamos a estas personas, que al principio uno no cree que es verdad lo que nos están diciendo. Uno piensa, no, tal vez no, tal vez no es así, averigüen bien. La noticia yo la recibí a las 9 y cuarto de la noche y eran las 11 de la noche y yo todavía creía que podía ser un error. No voy a contar detalles porque, pero incluso en algunos momentos pensábamos, no, todavía hay uno que puede estar. Y pues no fue así. Luego pues obviamente al igual que muchos de ustedes, me imagino que no durmieron esa noche o durmieron muy mal. Y en algún momento, desde antes, pero sobre todo ayer en la noche, uno se empieza a preguntar, perdón, en tierra, en la noche, uno se empieza a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente más buena? ¿Por qué la gente más capaz? ¿Por qué los mejores elementos que teníamos justo en los lugares? Me decía alguien, tenés que empezar a pensar en el nuevo director de la policía. Y yo le digo, bueno, nunca, porque nunca se me pasó por la mente que Mauricio Herrera, esa chica no iba a ser el director de la policía. Nunca se me pasó por la mente, está joven, con salud, uno de nuestros, el mejor funcionario que teníamos. ¿Cómo se nos iba a pasar por la mente no tenerlo? Tal vez después, pues ya, pero ahorita, tan joven, con tanta energía. Y digo, nunca se me pasó por la mente, ni siquiera pensar en un sustituto. Pero, si tuviera que pensar en un sustituto, si tuviera que pensar en un sustituto, que nunca lo pensé, jamás se me pasó por la mente. Ustedes que saben que nos reunimos, no sé, doscientas veces con el director. Si tuviera que pensar ahorita en un sustituto, se lo dije ayer a alguien, pensaría en el comisionado carabinero, en Douglas Omar García Funes. Nunca lo pensé, pero si lo hubiera tenido que pensar, él hubiera sido el sustituto natural del comisionado general de Reyes a Chicas. Y él también falleció, y también está aquí atrás. Y entonces, uno dice, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué en ese helicóptero iba gente tan crucial para nosotros? Todos héroes, a excepción de uno, un criminal. Pero de ahí todos héroes, todos necesarios, gente que dio la vida, literalmente dio la vida por su país, en el cumplimiento de su deber. Y uno se pone a pensar un montón de cosas, ¿por qué todos se vinieron al mismo helicóptero? ¿Por qué no mejor se vinieron en carro? ¿Por qué no mejor todo lo que uno empieza a pensar cuando una tragedia pasa? Ojo, los pilotos aviadores que iban ahí, eran pilotos aviadores condecorados. El teniente Alexis Alberto Quijano López, siempre se destacó por ser un excelente piloto aviador. Y no solo eso, había recibido la medalla bicentenario hace poco. El teniente piloto aviador Jonathan Alexander Raimundo Morán, había recibido incluso un premio por su destacada trayectoria. Habían recibido incluso premios en Mali, habían trabajado en operaciones aéreas en Mali. Han sido reconocidos por las Naciones Unidas. Ambos fallecieron, también. Y no voy a adelantar investigaciones porque no las tengo. Pero algo me dice, algo me dice, que sea lo que sea que haya pasado, algo nos va a mostrar el heroísmo de estos pilotos. ¿Por qué eran gente así? David Cruz, el único de los ocho que están acá, que no tiene cargo militar ni policial. El que no es cabo, no es sargento, no es teniente, no es comisionado. Pero David era una pieza tan clave y tan fundamental en la seguridad. El jefe de comunicación del gabinete de seguridad. Y yo recuerdo que todo recaía en él. Toda la comunicación de las cosas buenas, pero sobre todo la comunicación de las cosas malas, recaía en él. Y él siempre era de la convicción de que había que reportar todo, sobre todo lo malo, para que tuviera credibilidad cuando se reportara lo bueno. Por eso este país, cuando tuvo 62 homicidios en un día, ahí está el reporte de esa noche, 62 homicidios en un día. Es importante reportar cuando hay 62 homicidios para que tenga credibilidad cuando se reporta que hay cero homicidios. Esa era la visión de David Cruz. Uno de nuestros mejores comunicadores. No solo estratégicamente comunicador, sino que además podía decirlo en una cámara. Algo que no es usual. Generalmente la gente que es buena para las cámaras, no son los mejores para la estrategia o para escribir. Y los que son mejores para la estrategia o para escribir, no son los mejores para las cámaras. Él tenía las dos cosas. Y además sumamente joven, con toda la vida por delante. Sin embargo, a su corta edad logró más que lo que muchos logran en toda una vida comunicando. Además, no solo es lo que él logró en su carrera profesional, sino que todos y cada uno de los que están acá dieron la vida por un país mejor. Y entonces yo me preguntaba por qué. ¿Por qué estas personas? El subsargento Gerardo Ricardo Batres Lucero. Hace 28 años. Pero con una trayectoria notable como técnico aéreo. Participó en misiones internacionales también, donde destacó y recibió con honor la medalla de misión oficial en Mali. Ir a hacer misiones aéreas a otro país en otro continente y recibir una medalla al mérito por su trabajo en misiones aéreas en otro continente. Recibió también la medalla de las Naciones Unidas. Y aquí está su féretro también. El cabo Abel Antonio Arevalo, 30 años en la fuerza policial y además él es miembro de la fuerza élite, de la policía. La que temían o temen los delincuentes. Digo temían porque ya casi se los acabaron. Pero temían los delincuentes. Yo recuerdo que siempre que había un problema, las STO o los jaguares. No es que la demás fuerza policial no sea excelente, pero esos eran los más temidos y eso lo saben todos. Todo el cuerpo policial sabe que los dos cuerpos élites que más temían los criminales eran las STO y los jaguares. El comisionado Rómulo Pompilio Romero Torres, quien era el maestro de los comisionados, el de la estrategia, el de la técnica, el de la estructura. Subdirector de investigaciones, que ojo, cuando uno dice subdirector de investigaciones, uno se imagina que es el segundo en la investigación. No, él es el primero en la investigación, porque el otro es el director general, Mauricio Reza Chica. Todas las investigaciones, porque quiero decir alguna cosa. Nosotros, una de las razones, la razón principal para prácticamente haber derrotado a la delincuencia, aún falta, pero estar en camino a punto de derrotar a la delincuencia, ha sido Dios. Siempre. A él la gloria completa. Y esta gente que está aquí, la que he mencionado acá, a excepción de David, ninguno entró conmigo al gobierno. Todos ya tenían una larga trayectoria. El director fue el ONI, el ONI para los que no lo saben aquí, la mayoría saben que es ONI, pero habrá gente que nos está viendo que no saben que es ONI. El ONI es el número que tienen los policías. Pues cuando se fundó, cuando se fundó la Policía Nacional Civil, pues obviamente a alguien se le iba a dar el 001, el primer ONI. Después venía el 002, 003, 004, 115, 200. El primer ONI de la Policía Nacional Civil fue a Mauricio de Reza Chicas, 001. Cuando se fundó la policía, yo tenía 12 años. Y él ya era el ONI 001. Todos ellos ya tenían larga data en las instituciones, en la Fuerza Armada y en la policía. Nosotros lo que hicimos fue ver quiénes eran los mejores y ponerlos en posiciones más altas, más relevantes. Y la razón, por la gracia de Dios, pero a través de los hombres que logramos identificar tan rápido a la mayoría de pandilleros, es porque esta gente ya tenía hecho el trabajo. Lo que pasa es que nunca los habían dejado actuar. Había mapas de qué significaba cada tatuaje y en qué lugar estaba cada tatuaje. Mapas de quiénes eran las estructuras, mapas de cómo controlaban esas estructuras, que si el ranflero, el palabrero, que el… todo, poste, etcétera. Todo eso, todos esos mapas, todas esas investigaciones, quién responde a quién, qué clica responde a la otra, quiénes tienen pleito, dónde están las líneas, todo. En su gran mayoría estaba dirigido por el comisionado Rómulo Pompilio Romero Torres. Esta mesa se quedó sin una pata, y una mesa de tres patas, porque realmente yo, hoy por hoy, no tengo, no sé cómo vamos a… Ellos son irreemplazables como seres humanos, pero no sé cómo reemplazarlos en la institución. No sé cómo vamos a reemplazarlos. En la institución. Cuando en el 2019, yo puse un tuit, en el 2019, ni siquiera habíamos pasado la guerra contra las pandillas. Todavía no se nos había unido el ministro Viator, como ministro de Seguridad, ya era parte del gobierno, pero no como ministro de Seguridad. Y yo puse un tuit en nuestra primera reunión de Gabinete de Seguridad. Puse, Dios, coma, guía nuestro plan. En otras palabras, una petición a Dios para que guiara nuestro plan. Pero el comisionado general, Mauricio de Raza, chicas, lo leyó mal. No era muy bueno con las comas, me imagino. O era muy devoto y muy creyente, o ambas cosas. Y entonces él leyó, Dios guía nuestro plan, que es distinto. Yo pedía que Dios guiara nuestro plan, y él leyó que Dios estaba guiando nuestro plan. Entonces él puso un tuit, unos días después, ahí están los tuits, donde él puso, Dios guía nuestro plan. Y luego lo volvió a poner. Entonces en una reunión yo le iba a decir, mire, director, es Dios guía nuestro plan. Y entonces él dijo, antes de que yo le dijera eso, estábamos en una reunión en Casa Presidencial, estaba el ministro Merino con nosotros. Y entonces el director de Raza, chicas, me dijo, no se preocupe, presidente, si usted ya lo dijo, que Dios guía nuestro plan. Ya no le pude decir que no. Y entonces yo dije, bueno, tal vez es una señal de Dios, de que la petición que yo hice, ya fue escuchada antes. Y el director de Raza, chicas, ya lo sabía. Yo no lo sabía. Él ya lo sabía. Y siempre que hablábamos de algo, siempre él, no es que todos los demás no fuéramos creyentes. Yo soy creyente y todos lo saben, creo en Dios y me someto a su voluntad y siempre le daré la gloria por todo lo que pase. Todo lo que se haga y todo lo que logremos, la gloria es de él. Pero, pero él es el más creyente, el más, el más, el más, el más fervor de los que estábamos en la mesa. Y recuerdo ese día fatídico, bueno, el día anterior, el viernes, tuvimos 12, llevamos 12 homicidios, creo, si no me confunde la memoria. Teníamos 12 homicidios y nos reunimos en Casa Presidencial a las 2 de la mañana y decíamos, ese marzo de 2022, y decíamos, ¿qué hacemos? 12 homicidios podía ser normal antes, pero ya en nuestro gobierno ya habían bajado los homicidios con la primera fase del plan control territorial. Ya los homicidios estaban en 3, 4 diarios, que es mucho, pues, pero era la tercera parte de lo que era antes o la cuarta parte de lo que era antes. Y ese día había subido a 12, entonces algo estaba pasando, nos reunimos, hicimos una estrategia para evitarlo, nos fuimos a las 4 y media de la mañana de la oficina, y el ministro Merino Monroy y el comisionado de esa chica, por su historia militar, pues, se levantan a las 4 y media, a las 5, entonces, ya no vamos a dormir, señor presidente, vamos a ir a trabajar de un solo. Yo sí fui a dormir. Cuando yo me desperté, como a las 10 de la mañana, me dormí a las 6. Ya teníamos como 20 homicidios más. Nos volvimos a reunir en mi casa, en la oficina de mi casa, a ver qué podíamos hacer, y cada 15 minutos nos cayó otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio. Ahí estaba el señor fiscal general, estaba el ministro de seguridad, estaba el presidente de la asamblea, estaba el secretario de comunicaciones, estaba mi hermano. Y le decía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No, ni siquiera podemos combatir un enemigo que esté en un lugar, son todo el país, los pandilleros estaban en todos lados. Todos los cantones, todos los caseríos, todas las comunidades, todos los municipios, ahora distritos, todos, estaban arriba, abajo, de un lado del río, del otro lado del río. No es que el problema era en una comunidad, vamos a ir a esa comunidad, no, no, estaba en todo el país. Era un ataque coordinado a nivel nacional. Y estaban dentro de las comunidades, dentro de los pasajes. No era un ejército enemigo que pues ahí está enfrente, sino que era como un cáncer, con metástasis. Y entonces, era imposible combatirlo. Llegamos a la conclusión que la única forma que lo íbamos a combatir es si Dios quería que ganáramos esa guerra. Si Dios nos iluminaba y nos guiaba, y guiaba a todos nuestros soldados y a nuestros policías. Porque los íbamos a mandar a una guerra que no se podía ganar. Y muchas de las razones por las que no se podía ganar, pero una de las principales, era porque nosotros teníamos 70 mil objetivos. Nosotros sabíamos que habían 70 mil pandilleros, más o menos. Pero los pandilleros tenían 6 millones de objetivos. Porque ellos solo tenían que matar al que estaba a la par, para que hubiera otro muerto. Ellos solo tenían que subirse a un bus y matar 5, y habían 5 muertos más. Ellos podían matar a su propia abuelita, y no iba a decir, abuelita de pandilleros fallece. Iba a ser una señora a la tercera edad salvadoreña la que había fallecido. Era una guerra imposible de ganar. Y así los enviamos. Enviamos a nuestros policías, enviamos a nuestros soldados a luchar una guerra imposible de ganar. Y en 24 horas, ya estábamos ganando la guerra. Los pandilleros empezaron a esconderse, en hoyos, en pilas, abajo, en colchones, abajo de las camas, en los closets. Se van a correr para todos lados. En 3 días, ya la estructura estaba desconfigurada. Recuerdo que un par de semanas después fueron las vacaciones de Semana Santa, y se llenaron las playas. Estábamos empezando el régimen de excepción, estábamos a plena guerra contra las pandillas, y la gente ya estaba disfrutando de la tranquilidad. Un milagro, definitivamente. Un milagro obra de Dios, a través de sus hombres en la tierra. Y cada uno de estos hombres que están aquí atrás, fueron parte de ese milagro de Dios. Entonces digo yo, ¿vale la pena? Pues para ellos valió la pena. Tanto que dieron su vida, literalmente, dieron su vida por su país, por ustedes, por la gente. Por la gente que nos está viendo ahorita, ellos dieron su vida por ustedes. Y ahí está la prueba del sacrificio máximo. Hay una, hay un versículo en la Biblia para los que son creyentes, que dice, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios. Y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Todos vamos a morir en esta vida. Nadie nació para ser eterno, más que el eterno. Todos nosotros nacimos en esta vida para morir. Habrá una vida eterna, pero no esta. Unos vivieran más, otros vivieran menos. Otros vivieran mucho. ¿Pero qué es mucho? Cien años. ¿Qué es eso? A la par de la eternidad. Y cuando uno pierde un ser querido, uno dice, ¿por qué? Tenía tiempo todavía. Podía estar, haber estado 10, 20 años más, con salud, con calidad de vida. Pero no sabemos. No sabemos. Y recuerdo cuando nombramos al comisionado, a ver esas chicas, comisionado general. Porque él fue el primer comisionado. No solo fue el ONI 001, sino que él fue el primer comisionado general de la Policía Nacional Civil. Y cuando lo nombramos, pues el nombramiento no debe ser un acto. Simplemente se debe de nombrar. Es un decreto. Pero decidimos que yo se lo iba a entregar personalmente. Y luego decidimos que si se lo iba a yo a entregar personalmente, hiciéramos un acto, invitáramos a la familia, al alto mando de la policía, invitáramos al Gabinete de Seguridad, a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, al presidente de la Corte, al fiscal. Hicimos un acto. Y le entregamos el diploma que lo acreditaba como comisionado general y su bastón de mando, que lo acreditaba como comisionado general. El día de ayer me apareció un video en redes donde el comisionado general, mi amigo Mauricio Reza Chica, decía en ese momento se reconoció todo mi trabajo, de toda mi vida en la institución. Y yo agarré el teléfono y le llamé a Fría y a Mario Piche, productor de audiovisuales. Y le dije, ¿a dónde salió ese video? Siento que me está hablando del cielo, porque yo no lo había visto. No, presidente, esa entrevista la hicimos antes. Es parte, ese pedacito que usted vio es parte de una entrevista de 25 minutos. Pero yo vi un minuto. Yo sentí que él me estaba hablando del cielo. Y me sentí contento que lo honramos en vida. Porque aquí estamos honrando póstumo, que es importante también por sus familias, por el pueblo salvadoreño, por todos nosotros, para que sintamos también que nuestro trabajo vale la pena y cuando nosotros estemos en un féretro, porque todos vamos a un féretro algún día en nuestras vidas, sepamos que nuestra vida valió la pena. Pero me sentí contento de que además de que le estamos dando estos honores póstumos, también lo honramos en vida. Y él estaba feliz y satisfecho de que había sido, todo su esfuerzo de toda su vida, había sido reconocido. De las palabras de él. Yo lo vi hasta hoy. Algunos también lo vieron antes. Yo hasta hoy las vi, o sea, hoy escuché de su boca esas palabras. Y me dio un confort. Este es sin duda uno de los momentos más dolorosos que hemos enfrentado como país en el tiempo reciente. Creo que hemos tenido pérdidas y pues cada familia, su familiar es una pérdida gravísima. Ocho personas fallecidas era algo que vivíamos a diario por dos en nuestro país. Pero estas piezas tan importantes para la paz que se ha logrado en El Salvador, eso nunca había pasado. Perder un brazo del gobierno, del Estado, que ya no lo vamos a poder reemplazar. Gracias a Dios, la guerra contra las pandillas, el plan contra el territorial está tan avanzado que aún sin brazo vamos a poder terminarlo. Si nos hubieran hecho falta hace un año, no sé si estuviera diciendo lo mismo. Estamos a punto, no sé si mañana, pasado o ayer, la verdad es que estos dos días, no como ustedes, pero así como ustedes, han sido un poco confusos, pero creo que estamos a un día de lograr 700 días sin homicidios. Solo para comparar gobiernos anteriores, el gobierno anterior tuvo cero días sin homicidios y el anterior a ese tuvo un día sin homicidios y nosotros vamos a cumplir pronto 700 días sin homicidios. Somos el país más seguro de todo el hemisferio occidental, en el mundo si lo parten en dos, en el hemisferio oriental hay países más seguros que nosotros, pero en el hemisferio occidental no hay ningún país más seguro que nosotros. Pensar, pensar hace cinco años que íbamos a ser más seguros que Costa Rica, eso era impensable, pero tal vez hubiera sido algo, una meta inalcanzable que se pusiera alguien, pero pensar que íbamos a ser más seguros que Chile, que Canadá, ni en broma lo hubiera creído nadie, estoy seguro que si lo hubiéramos prometido en el 2019, les prometemos que vamos a ser más seguros que Canadá, al final del quinquenio, nadie lo hubiera creído, se hubieran burlado de lo imposible que eso hubiera sido. Y estos hombres que están aquí fueron en gran parte los artífices de que eso se lograra, fueron las herramientas de Dios para lograr ese milagro en su país que se llama El Salvador. Así que mis amigos, ustedes parten terrenalmente, pero su memoria siempre se queda con nosotros, su legado siempre está por siempre en este país, ojalá cuando todos nos toque partir, dejemos un legado similar al que dejan todos ustedes. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Seguidamente, el excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, hará la entrega del pabellón a los familiares directos de los héroes de nuestra patria. La entrega del pabellón no solo es un acto de despedida, sino una promesa de que su vida y su servicio continúan inspirando a nuestro país para alcanzar un futuro de paz y esperanza para las nuevas generaciones. Gracias. 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 Senado General. Gracias. Gracias. En este momento el señor presidente de la República hace entrega del pabellón nacional a Jennifer del Carmen de García, esposa del comisionado Douglas Omar García Funes, subdirector de áreas especializadas operativas. Gracias. 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 En honor a nuestros héroes, el señor presidente de la República de El Salvador entrega el pabellón nacional, a Maybelline Alerín Funes de Raimundo, esposa del teniente piloto aviador, Jonathan Alexander Raimundo Morán, piloto del escuadrón de helicópteros. Gracias. 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 En este momento, el señor presidente de la República, Nayib Bukele, entrega el pabellón nacional a Ana Cristina Lucero Juárez, madre del sub-sargento técnico de aviación, Gerson Ricardo Batres Lucero, asistente de vuelo y colaborador de la sección de helicópteros. Gracias. 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 En este momento, y en honra de la memoria de nuestros héroes, el señor Obispo Castrense, Monseñor Reinaldo Sorto Martínez, hará un responso por el eterno descanso de sus almas. Oración de exequias por nuestros héroes, de la Policía Nacional Civil y de las Fuerzas Armadas, que murieron en el cumplimiento de su misión. Queridos hermanos y hermanas, en este momento de dolor tan intenso y en medio de desconcierto, en que a todos nos sume la desgracia que tan inesperadamente ha caído sobre nosotros, intentemos elevar nuestra mirada a Dios para encontrar refugio en la oración y respuesta a nuestro dolor en la palabra de Dios. Esta palabra es la única que puede proyectar un rayo de luz sobre la oscuridad de la prueba que estamos viviendo e iluminar el misterio a nuestros ojos incomprensible por qué Dios haya permitido que ocurriera una desgracia grande. En este momento, ninguna palabra humana es suficiente para atenuar nuestro dolor. Por ello, debemos elevar nuestros ojos a Dios y dirigirnos a Él con aquellos mismos sentimientos de esperanza que salían del corazón de Pablo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos conforta en toda tribulación, porque esta es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Por eso, aunque con tristeza, por la ausencia, nos invade una sobria alegría de esperanza por la vida eterna. Oremos. Desde lo hondo de nuestro dolor, gritamos a ti, Señor, que tus oídos estén atentos a la voz de nuestra súplica, y tus ojos se compadezcan ante las lágrimas de los que lloran. Muestra, Señor, la abundancia de tu redención a estos hermanos nuestros que tan inesperadamente han salido de este mundo. Y a nosotros, que hemos quedado desconcertados por su trágica muerte, ayúdanos a aguardar tu misericordia, como el centinela guarda, aguarda la aurora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos una plegaria, la plegaria que Cristo nos enseñó por el eterno descanso de nuestros hermanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, ni líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Así sea. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Al concluir esta ceremonia, recordemos que el verdadero espíritu de nuestros héroes vive en cada uno de nosotros. Este pabellón representa la lucha, la pasión y el amor por nuestra tierra y todos los valores que nos dejaron como legado. A las familias que hoy lo han recibido como una distinción, les extendemos nuestra profunda gratitud y admiración. Que el recuerdo de sus seres queridos inspire no solo a ustedes, sino a futuras generaciones a seguir construyendo un país mejor, en honor a su partida. Gracias, héroes de la nación. Gracias, héroes de la nación. Gracias, héroes de la nación.